¿Dónde? 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 ¡Ah, por favor! Tranquilo, tranquilo. ¿Ya vino la policía? ¿Ahora ya está? ¿Ahora ya está? Ajá. ¿Está bien, señor? ¿Ven por acá? Sí, sí. Gracias. Buenas noches. Sí. Hola. Ya se escucha la televisión. Vean ahí. Vean que la aguantaste. Trabajo en equipo. A ver, déjame sacar la palanca. ¿Dónde? Déjame la linterna. Acercate, mirá, mirá. Voy. Mirá qué negrura que tiene. La cabecita, mirá la cabeza. Divina. Mirá la cabeza que tiene. Re loca. Y está bien nerviosa. Bueno. Sí. Bien. Es chiquita, así como la ven, nos puede dejar en el hospital, igual que una grandota. Bien ahí, Nico. Mirá. Gracias. Se nos iba, ¿eh? Se nos iba, ¿eh? Se nos iba, ¿eh? Se nos iba. Se nos iba.